El dinero no Confrir más, no lo tengo el equipo Igualmente no va a salir de los 20 que están concentrados Así que mañana ya lo definiremos Después de la práctica que hagamos durante la mañana Con Mauro yo estuve hablando y realmente es bueno tener jugadores de esa categoría y en la forma que piensan y que se manejan. Mauro lo primero que me dijo es que si yo necesitaba que concentre, concentraba para ayudar al equipo, para estar cerca. Yo lo quisiera tener en plenas condiciones, en óptimas condiciones para estar de arranque de cualquier partido, porque es un jugador distinto, con una categoría enorme. Así que vamos a ver, lo concentramos esta noche y durante mañana, como dije recién, después de la práctica de fútbol, después veremos si sigue, seguramente seguirá concentrado y si va a estar entre los que van al banco o no. Lo de Batal estuvo con un golpe y como yo, es costumbre mía, los jugadores como le pasó a Corbalán la semana pasada, como le pasó a García, se fue a una escuela de reserva, quiero tener un jugador, el mismo jugador durante más de tres o cuatro partidos sentado en el banco y que tenga que jugar diez minutos, media hora, necesito que tengan ritmo. Así que si está bien del golpe, lo haremos jugar en reserva, que se va a jugar el mismo viernes. Y lo de Mario, bueno, Mario todavía no está de todo bien, así que vamos a ver también si es bueno que juegue en reserva, ya mañana lo hablaré con él, pero no lo veo estando de todo bien como para estar dentro de los concentrados. Fue muy evidente, todos los sectores del campo, Boca hizo una diferencia enorme, manejando la pelota, tocando la pelota, algo que me sorprendió porque el otro día por un equipo que también la maneja muy bien, como Lanús, no había pasado. La gente siempre quiere que gane como lo tenemos nosotros, yo soy más interesado en que el equipo gane, sin ningún tipo de dudas. Realmente le soy sincero, con la superioridad que tuvo Boca con nosotros, por ahí no me dolió el partido porque era imposible por ahí pensar hasta después del 2 a 0 que lo podíamos dar vuelta, porque era mucha la diferencia y Boca siguió teniendo situaciones de gol y no aumentó la diferencia de casualidad. Lo que me dolió sí, fueron los dos puntos con Lanús, que es un partido que se pudo haber ganado, que se pudo haber ganado también con una mayor diferencia. Esos son los puntos que realmente te duelen, ¿no? Claro, los de Boca también te duelen antes de jugarlo, pero después que vos viste y lo volvés a ver en el partido y decís, no, fueron netamente superiores y justos ganadores, ¿no? La cuestión táctica, yo nunca me manejo con lo mismo, no soy un tipo cerrado en determinado dibujo y quedarme ahí a que las cosas no salgan. Cuando uno ve que las cosas no salen, tiene que tratar de mejorar de alguna manera o cambiar algo para que las cosas mejoren y lógicamente estamos trabajando en eso. Venimos de hacer un partido malo contra Boca y tenemos la posibilidad de tener que jugar contra el que va primero y siempre el que va primero es algo más difícil poder intentar ganarle, ¿no? Entonces eso es todavía para nosotros una cuestión más importante y tratar de empezar a ganar y salir de esa incómoda posición, como lo decía la semana pasada, que no nos gusta a nadie y cada vez estamos más aferrados a ella.